Hola, soy AviJuan y en este microtutorial vamos a empezar a hacer mejoras a nuestra prusa. La primera mejora va a ser colocar estas ruedecillas para poder nivelar la base más fácilmente, porque después, en los próximos tutoriales, colocaremos aquí el espejo y para nivelarlo más fácilmente, pues siempre viene muy bien tener esto. Yo ya los tengo puestos y aquí en estas actualizaciones normalmente lo haré yo antes y luego ya os lo enseñaré. No será como en las anteriores que lo hemos ido construyendo. Así que lo primero es que os imprimáis estas dos ruedecillas, que ya el enlace lo he puesto en la wiki, estas las he diseñado yo. No es un diseño original mío, es un diseño derivado de otro que había en Fingiverse y yo simplemente le he cambiado el diámetro para que sean más grandes y sobresalgan por aquí y sean más fáciles de girar. Y les he cambiado un poquito también la forma. Y aprovecho para dejarlas documentadas, están hechas en OpenSCAD. Otra cosa importante y será lo primero que vamos a hacer para imprimirlas, las vamos a imprimir de dos en dos. Me imagino que hasta ahora habéis hecho pruebas de impresión ya habéis impreso de uno en uno objeto. Imprimir de varios en varios, aparte de que es más cómodo, para piezas pequeñas como esta la calidad mejora. Porque estas se imprimirían así. Lo que ocurre cuando el objeto es muy pequeño, se imprime la primera capa, luego la siguiente, luego la siguiente, y el problema es que puede ocurrir que no le ha dado tiempo suficiente al plástico a enfriarse. Con lo cual se van situando capas sobre capas y si no se ha enfriado, pues se puede ir moviendo y desplazando. Por ejemplo, este cubo de calibración, pues a este le ha pasado eso. Sale así, se levantan estas pestañas y salen cosas raras, porque no le ha dado tiempo al plástico, se ha depositado y no le ha dado tiempo a enfriarse. Sin embargo, si lo imprimís de dos en dos, o de más en más, de cuatro o más, pero vamos a empezar por dos, empieza a hacer una capa, luego pasa a la siguiente capa de la otra pieza, y mientras imprime esta, esta se está enfriando. Así que empieza aquí, luego continúa ya cuando llega aquí, esta ya se ha enfriado, sigue, luego pasa aquí, luego pasa aquí, y resulta que así la calidad sale mejor. Hay gente que le pone ventiladores precisamente para hacer eso, que se enfríe la capa de abajo para cuando llega la de arriba. O incluso existen opciones también en el software, en nuestro caso de momento en el SkinFort, pero yo prefiero hacerlo, cuando imprimo objetos pequeños, prefiero hacerlo en dos. Así que os voy a enseñar cómo configurar el SkinFort para hacer múltiples piezas, y las vamos a imprimir. Como siempre, abrís el Pronterface, le dais a la opción de Slicing Settings, y se os abrirá el ScreenFort. Estamos aquí en el ScreenFort, asegurad que tenéis, que estamos en el perfil de R2 Reloaded, o el que vosotros hayáis creado equivalente, copiando de los parámetros de R2 Reloaded. Asegurad que estáis aquí en la pestaña que pone Craft, que ahí ya os aparecerán todas estas opciones. Pues aquí os vais, donde pone Multiply, y aquí, que pone Number of Columns, el número de columnas y número de filas. Esto es lo que podéis cambiar para que os multiplique la pieza. Entonces nosotros de momento vamos a hacer que la pieza nos salga en dos columnas. Queremos dos piezas, pues nos van a salir en dos columnas. Ponemos un dos. Grabamos. Cerramos. Y ahora vamos a cargar la pieza. La pieza que tenéis, la de la rodecilla, es la Thumbwheel M3. Entonces la abrimos. Se empieza a hacer el laminado. Y aquí podréis comprobar cómo efectivamente nos han salido por duplicado. ¿Veis? Aquí está. Aquí están las dos. Vamos a verlo más de cerca. Las primeras capas. Y ahí nos sale el objeto múltiple. Y aquí se produce lo que os comentaba antes. Que va a hacer una capa, en esta de aquí la va a rellenar, y luego se va por aquí, y continúa haciendo la otra. Hace la otra, y mientras tanto esta se va enfriando, y luego pasa hacia la otra. Con lo cual así, con esto, salen de bastante buena calidad las piezas. Pues ahora ya está. Lo ponéis a calentar. La temperatura yo la pongo para el plástico, el de RepRapWall, a 240. Pero el que tengo ahora aquí en R2 Reloades, como es de German RepRapFoundation, lo pongo a 225. Os conectáis. Le dais a imprimir. Y a sacar vuestras piezas. Aquí estamos imprimiendo ya las rodedecillas. Va por la segunda capa. Ahora está haciendo una de las rodedecillas. Entonces termina esta capa, hace la siguiente capa, y ahora veréis cómo... cómo pasará y se moverá hacia... para continuar con la siguiente. Aquí también podéis ver que ya como he impreso bastante en R2 Reloades, se me ha descalibrado un poquito la altura y tengo una altura Z muy baja. Con lo cual las primeras capas, pues hay demasiado plástico. Esto según vaya subiendo las capas se irá haciendo un poquito mejor. ¿Veis? Ahí ha pasado la siguiente. Yo ahora hace un par de capas en la siguiente pieza. Y el plástico de la otra, pues se irá enfriando. Y el plástico de la otra, pues se irá enfriando. Y el plástico de la otra, pues se irá enfriando. Ya han terminado las piezas de imprimirse. Aquí están. Todavía están calentitas. Las he sacado antes un poquito con el cúter para poderlas coger ahora y enseñároslas. Aquí están. Han salido bastante bien. Yo como tengo ya el ojo entrenado, puedo apreciar que hay un poquito de exceso de plástico. Eso ya os diré más adelante cómo lo podemos ajustar. Pero bueno, de momento podemos vivir con ello. No pasa nada. Las piezas son funcionales. Y ahora ya lo siguiente es empotrar las tuercas. Tenéis que imprimir en total 8 de estas. Y necesitáis 8 tuercas M3 y las empotráis utilizando la técnica o bien de la acetona o bien del soldador. Yo os hablo del soldador. Lo que es importante es que una vez que las tengáis, toméis un tornillo de métrica 3 y comprobéis que entra muy bien y que esto tiene que girar así. Así, perfecto. ¿Ves? Tiene que rodar muy bien. Si no rodase bien, puede ser o bien porque se os ha quedado plástico dentro o bien porque la tuerca al empotrar no la había dejado perfectamente paralela. Se ha inclinado un poquito. Entonces el tornillo choca y le cuesta girar. Pero tiene que ir así, muy suave, muy suave. Y perfecto. Así que ya con esto, una vez que las tengáis impresas, quitáis la base y las empezáis a colocar. Pero ya aprovechando que hay que quitar la base, lo que he hecho también ha sido recolocar la posición del extrusor con respecto a la base. De manera que si os acordáis, cuando monté la prusa no me di cuenta y aquí el extrusor se quedaba 2 centímetros por aquí. Bueno, pues eso ya lo he corregido un poco. Se podría corregir más, pero bueno, así ha quedado bien. De manera que ahora este es el punto más a la izquierda. Y también he corregido esto de aquí. Que esto se queda cuando lo llevas para atrás. Ahora el extrusor está justo ahí. De manera que ahora ya este de aquí es el punto 0, 0, 0. Ese de ahí. Para hacer esto, lo que tenéis que hacer es llevar el eje y desplazarlo unos centímetros a la derecha. Para ello, aprovechando que ya habéis quitado la base y todo, desaflojáis las tuercas y lo movéis, tanto las delanteras como las traseras, y lo desplazáis hacia la derecha. Es fácil. La verdad es que no he tenido ningún problema. Lo único es que luego cuando las apretéis, es muy importante que las distancias de aquí y de atrás son las mismas. Y eso lo medimos con el calibre. No hace falta que esté encendido. Simplemente tomáis aquí esta distancia y la lleváis atrás. Y movéis las tuercas para que quede exactamente igual. Y lo mismo de este lado. Aquí lo ajustáis y os lo lleváis para atrás. Tened cuidado porque me pasó a mí que yo lo llevé todo para allá. Lo puse, luego puse las ruedecillas y tuve la mala suerte que la ruedecilla que sobresale un poco me chocó contra la varilla roscada. Así que antes de montar la base, colocar la ruedecilla y comprobar que hay espacio suficiente y que esta no choca. Así que ya lo montáis todo. Y con esto tenemos la prusa con la... Hemos hecho el primer reajuste y hemos hecho la primera auto... Bueno, un auto-upgrade, una auto-actualización de nuestra prusa. Ella misma se ha impreso las piezas de... Para implementarse la primera mejora. Así que con esto acabamos este tutorial. Que la prusa os acompañe.